Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Castillo. Un gran saludo a todos los lectores de la revista Boga. Espero no se pierdan esta edición. De ser modelo me gusta que uno puede ser versátil, que uno puede hoy por lo menos estar en fotos de vestido de baño, mañana hacer unas fotos con una ropa totalmente ancha y finalmente uno como demostrar que puede ir más allá de eso. Es súper complicado, pero la verdad mi trabajo número uno es ser mamá, es mi prioridad y trato de que todo sea en base a eso. Y acuérdense, mi nombre es Natalia Castillo. Me pueden encontrar por Instagram y por Twitter como arroba Castillo Natalia. No se pueden perder esta edición de la revista Boga.